hola amigos hoy les traigo la ubicación de Minerva se encontrará en el hotel de Wayspring a las 12 pm hora Bethesda el día 25 de julio y se quedará hasta el día 29 de julio bueno chicos aquí les dejo la lista del inventario de Minerva nos traerán varias cositas pero hay muchas que nos sirven solo les recomiendo por ahora la ametralladora Gauss y la escopeta Gauss si gustan puede pausar el vídeo para que puedan revisar una por una de las cosas que trae también tendremos la armadura interior del servicio secreto y se la recomiendo mucho ya que es mucho mejor que el mono del refugio les recomiendo también que compren el lanzador de plasma o plasma caster también verán los planos de la armadura de espina y también los planos de la hermandad del acero también tendremos el plano de pozo de agua y algunos módulos para la pistola Gauss que en realidad no se los recomiendo porque no sirve para nada hay muchos planos y también muchos módulos chicos que no van a servir así que tengan ojo con lo que compran traten de juntar su oro y recuerden que si compran la escopeta Gauss o el rifle Gauss tienen que comprar los módulos para ellos los módulos que recomiendo serían los amortiguadores calibrados de la T65 y también la mochila propulsora de la T65 también pueden conseguir otro tipo de planos en el refugio 79 con el servicio secreto pero estos van a tener el valor más elevado así que les recomiendo que esperen cada vez que pueda venir Minerva ya que ella los trae con rebajas y bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y no olviden darle manita arriba comentar y compartir no olviden también seguirme en mis redes sociales como hochihirovt los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!